No sé si usted de ayer estuvo por este sector, se sentía el fogaje, el calor que venía del cerro y por supuesto también la ceniza, ¿no? Humo, ceniza, sí. Impresionante el daño que se causa y pensar en los animalitos que viven en ese entorno. Pues precisamente usted se quejaba ayer del calor, yo la escuché, imagínese cómo lo viven gatos, perros y otros animales. Pues creo que todos los seres vivos estamos padeciendo las consecuencias de este calor. Ellos también se ven afectados por el aumento de la temperatura, poniendo en riesgo su salud. Las quemaduras de sus patas son las más frecuentes y preocupantes. Los perros, por ejemplo, Los Angeli no tienen glándulas sudoríperas, sudoríparas como nosotros. Solo pueden controlar su temperatura con jadeos. Ayer yo estaba que sacaba la cabeza por la ventanilla de hacer como los perritos, porque estaba insoportable el calor. Por eso, si usted tiene una mascota, no de paseos con ella. Entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde podría estar vulnerable a quemaduras por el calor directo del sol sobre el asfalto. El jadeo excesivo es uno de los principales síntomas de alerta de que mi paciente tiene su temperatura muy elevada o de que mi perrito está sufriendo algún tipo de aumento de temperatura anormal en su cuerpo. Es vital, una vez identifiquemos eso, que suministremos de manera inmediata cantidades de agua suficientes para que le permitan regularse temperatura, llevarlo a zonas que sean frescas y evitemos la exposición directa a rayos de sol.